Hola, soy Esther de Los Colores del Scrap. Hoy os traigo una colaboración con la tienda Casprire. Ya sabéis que la tienda Casprire es una tienda que vende sellos de cera. Tienen un montón de variedad de sellos. Incluso ahora han sacado unos sellos ovalados que están súper chulos. La calidad de las ceras es muy buena. Y bueno, aparte de sellos, luego tienen otros complementos para poder utilizar todos estos sellos de lacre. Esto es una colaboración con ellos. Ya he hecho alguna. La verdad que en cuanto a colaboraciones ya no estoy haciendo casi ninguna por falta de tiempo. Pero bueno, insistieron mucho, mucho. Esto está pedido a últimos de junio. Creo que el vídeo se va a subir casi a finales de agosto porque es cuando me ha llegado. No sé si me dará tiempo incluso hacer un vídeo tutorial. Pero bueno, quería enseñaros lo que me han mandado y cuando pueda pues ya os haré un tutorial. Os dejaré abajo en la cajita de información linkeado el enlace a la tienda y el enlace directo a todos los productos que ellos me han mandado. Bueno, yo he elegido los sellos y ellos me lo han mandado. Entonces os voy enseñando un poquito todo lo que tengo. Estos son los sellos, ¿vale? Pero quería primero enseñaros esto de aquí. Bueno, yo cogí un kit de sobres con hojas ya decoradas, ¿vale? Se supone que esto es pues para escribir cartas de una manera un poquito más especial. Mirad, os voy a sacar para que lo veáis. ¿Veis? Esas son las cartas. Son cartas que vienen con diseño, con distintos diseños. La verdad he decidido es que una me ha venido bastante perjudicada, pero bueno. Vienen en distintos motivos, distintos colores. Es papel así finito, pero es un papel bastante... Bueno, que para escribir está bastante bien. Es un poquito más grueso que el folio y un poquito más satinado. Y vienen en distintos... de distintos modelos. No sé cuántos vienen de cada porque la verdad es que no lo he mirado, pero yo creo que vienen dos de cada. Tres de cada. Eso lo veremos mejor ahora con los sobres, ¿veis? Pero bueno, yo no lo voy a utilizar de esta manera, ¿vale? No lo voy a utilizar como para poner... no me voy a poner a escribir cartas porque, lógicamente, ahora esto se utiliza menos. Con la tecnología y todo esto se ha perdido. En el kit también me venía esto, que es como etiquetas de hecho a mano, ¿vale? Y estos son los sobres. Mirad, aquí tengo más. Más etiquetitas. Estos son los sobres, ¿vale? Entonces yo con estos sobres lo que quiero haceros es un álbum, ¿vale? Os enseñaré cómo poder utilizarlos, ¿vale? Son sobres cuadrados. No tienen más, ¿vale? Lo único que vienen ya estampados. Entonces los utilizaremos de... pues para hacer un álbum que contenga para poder poner tarjetones y luego incluso intentaremos hacer algún desplegable con ellos, ¿vale? Vienen un montón y ya os digo que, ¿veis? Vienen en distintos motivos. Entonces aquí creo que los vamos a poder ver un poquito mejor. Estos son más sencillos, que vienen florecitas. Este de aquí con un pájaro. Vamos a poneros así para que lo veáis. Este de aquí. Este otro de aquí que es muy bonito. Este es uno de los que más me gusta. O sea, que viene como en papel milimetrado. Pero mirad qué estampado más bonito que tiene. Este otro. De estos vienen tres de cada. Lo que os había dicho, igual que las hojas. Vienen tres de cada. Este que es en un tono verde. Súper bonito también, con flor. Este otro de aquí que también es muy bonito. Este que es un tono más como vainilla, pero que fijaros qué bonita la flor. Y luego tiene aquí como una especie de dibujo de unas casitas. Y este otro de aquí en colores piedra, pero que también es súper bonito. Porque este incluso tiene una flor aquí en el cierre. ¿Vale? Bueno, pues con esto haremos un álbum. Y así veréis que con sobres también se pueden hacer cosas muy bonitas. Así como luego además tenemos las hojas, podemos utilizarla para la parte de dentro. Vale, bueno, pues esto por aquí. Esa es una de las cosas que me mandaron. Y luego, en cuestión de sellos, la verdad es que solo les pedí sellos. O como ceras tengo bastante de otras veces que ya me han mandado. Pues simplemente les pedí los sellos. Entonces, la verdad es que el paquete ha venido hecho un desastre. Esto ha sido el problema... Ha tardado muchísimo. Normalmente esta empresa no tarda tanto en mandar. Pero yo no sé qué ha pasado, qué ha tardado. Y encima ha venido el paquete. Mira cómo viene la caja. Bueno, me cogí este de aquí. Que este pone gracias. Es que no lo vais a ver en inglés. A ver si lo pongo ahí. ¿Vale? La verdad que todos estos sellos quedan luego muy bonitos. Puestos en los proyectos. Este de aquí. Este otro de aquí. Este sí que me gustó mucho. Es un sobrecito que viene con una especie de ramita. Un lazo y luego una hoja. Ahí. Mirad qué chulo. Este es súper bonito. Y luego este otro de aquí. Que estos me han encantado. Los ovalados la verdad que me han gustado mucho más. Cuando lo he recibido que he visto en la página. Este es de una ramita con una luna. A ver si se enfoca. Mirad qué chulo. Es súper, súper bonito. No tiene un gran tamaño. ¿Vale? Este es de tamaño. Será como una falange de un dedo. Más o menos. No sé cuánto. A ver. Voy a coger una regla y os lo digo. Mirad. Este tiene centímetros. Como unos tres centímetros. ¿Vale? Estos es un poquito menos. Estos son de dos. Y estos son de tres. Pero la verdad es que son súper bonitos. Con el mango de madera. Estos mangos luego los podemos. En la tienda también venden mangos luego más especiales. Los podemos cambiar. Y la verdad. Que a mí. No es que los utilicen mucho. Pero en algunos proyectos sí que me gusta acabarlos. Sobre todo las tarjetas que van dentro de los proyectos. Acabarlos con este tipo de sellos. ¿Vale? Entonces. Nada. Os dejaré abajo linkeado. Para que echéis un vistazo a la tienda. Ya os digo que merece la pena. ¿Vale? Muchos kits de estos de inicio. Súper bien de precio. Que no hay que coger muchísimos. Luego se pueden personalizar los sellos. Si queréis algún sello personalizado. Ellos os lo hacen. La verdad que es súper chulo. Es una manera luego de personalizar nuestros trabajos. Que quedan súper elegantes. Y echar también un vistazo. Porque luego aparte de los sellos. Tienen muchísimos complementos. Que nos pueden servir. Para hacer que nuestros proyectos sean muchísimo más bonitos. Así que nada. Esta es la colaboración con esta tienda. Espero que os haya gustado. Dentro de poquito os subiré el tutorial del álbum. Que voy a hacer con estos sobres. Es súper sencillo. No va a ser nada complicado. Con cositas que tengamos por casa. Que nos hayan sobrado de otros proyectos. Haremos una cosita muy bonita. Y nada más. Nos vemos muy prontito en un próximo vídeo. Adiós.